Bienvenidos nuevamente a nuestros online tips de parte de Acadia Asesores. Recordamos que los online tips son complementos a nuestros cursos y a nuestros talleres de formación. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos realizar planos isométricos utilizando AutoCAD. Esto es algo que comúnmente solicitan o que generalmente preguntan nuestros participantes dentro del curso de lectura y revisión de planos de tubería. Por eso quisimos hacerles estos online tips para complementar la formación de nuestros cursos. Mi nombre es David Rivas, como muestra acá la presentación, y estos son los tópicos que vamos a mostrar o que vamos a ver en el día de hoy. Esto es simplemente una pequeña introducción para tener noción de lo que son planos isométricos. Vamos a hablar de algunas definiciones básicas. Vamos a ver como tal qué es un plano isométrico de tubería. Y por último vamos a hacer AutoCAD aplicado al dibujo isométrico o vamos a hacer una demostración práctica. Esa es la agenda de este online tips. Y sin más preámbulos vamos a hablar un poco de los planos isométricos. Pero antes deberíamos hablar de lo que son perspectivas. Recordemos que las perspectivas se utilizan para crear esa profundidad y posición de los diferentes objetos que son comunes. Nosotros en el día de hoy vamos a ubicarnos en lo que son perspectivas isométricas. No vamos a perder de vista el norte de este online tips. Esas perspectivas isométricas son perspectivas que con respecto a la horizontal están desfasadas a 30 grados. Por lo tanto creo 120 grados entre los ejes XY y Z. Dando esta sensación de espacio. Adicionalmente los dibujos isométricos pudieran tener estructuras como esta o visualmente pudieran observarse de esta forma. Aquí hay algunos sketch o algunos parámenes, algunos dibujos que son simplemente a mano alzada. Pero que la perspectiva isométrica nos permite llevar una secuencia lógica de los mismos. Cuando hablamos de plano y siempre lo nombramos en nuestros cursos de adiestramiento. No debemos perder de vista o mejor dicho. Debemos conocer que cada dibujo o cada sólido puede tener varias vistas en el espacio. Acá vemos como se representan esas vistas. Imaginemos que esto es una caja de espejos. Y que cada pared o que cada espejo refleja cada una de las caras de ese objeto sólido. Y a la final tendría estas vistas. La vista frontal, la vista de arriba, la vista de abajo, la vista derecha, la vista izquierda y la vista trasera de ese sólido que se veía en la diapositiva anterior. La perspectiva isométrica, a pesar de que nosotros la vamos a enfocar acá a lo que son planos de tubería. Se utiliza, tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, cuando yo hago el despiece. Este despiece que veo acá está hecho en forma isométrica. Y me permite visualizar cómo está compuesta o cuáles son las piezas que componen este dibujo. Ya de manera preliminar, lo que es la isometría para tuberías es algo similar a esto. Donde yo puedo distinguir los servicios o el tipo de fluido que maneja cada una de estas tuberías. Dependiendo del color y adicionalmente me da la sensación de cómo son cada una de ellas. Otra aplicación, por ejemplo, para aguas negras, para aguas blancas, todo lo que son instalaciones sanitarias, se dibujan en perspectiva isométrica. Acá hay un ejemplo comparativo bien fácil de entender. Donde se está dibujando la tubería físicamente. Yo voy a buscar por acá una pluma. Y de esa manera, fíjense. Por ejemplo, esta es la tubería. Empiezo acá, dibujo y llego hasta el centro donde está esta especie de cruz. El dibujo representa exactamente lo mismo. Voy hacia acá, me muevo y llego al centro donde está esta cruz. Ahora, en los planos isométricos de tubería muestro la línea y adicionalmente muestro el tipo de conexión. Acá hay otro ejemplo, mucho más gráfico. En este caso, combinaron lo que son tuberías con las lámparas, estas lámparas de botella. Entonces, puedo ver acá el símil entre lo que es la lámpara de botella y cómo representaron en isometría. Ya cuando hablamos de plantas de proceso, que generalmente es el alcance de nuestros cursos, en las plantas de proceso, la forma de representar los planos es de esta manera. Donde generalmente yo tengo un plano de planta, un plano de elevación y adicionalmente tengo un plano isométrico. Ya se representan todo lo que son equipos, lo que son tuberías, lo que son válvulas, lo que son accesorios. Propiamente, los planos isométricos de tubería, acá de manera muy rápida, hablamos que permite mostrar la longitud y los cambios de altura en un solo dibujo. Y en una perspectiva que sea mucho más amigable. Hay dos tipos de planos que generalmente manejamos para efectos de tuberías. Y son planos ortográficos, donde acá vemos esta especie de C alargada. Es la misma C alargada que me muestran en vista isométrica. Y esta sería la planta o la vista desde arriba de esa misma C. En el caso de nosotros vamos a situarnos con planos, o vamos a ubicarnos en planos de este tipo. ¿Cómo generalmente dibujo? Porque esto de nosotros buscar planos o mostrar cómo se hace un plano isométrico en AutoCAD. Generalmente puedo dibujar planos a mano alzada. Puedo dibujarlo mediante herramientas convencionales tales como CAD 2D. Y adicionalmente con modelos inteligentes o maquetas electrónicas, en los cuales podemos extraer de manera automática los isométricos. A mano alzada utilizamos un papel como este, en el cual yo puedo utilizar las líneas como guía. Y me va a dar una perspectiva isométrica. Esto es muy útil, sobre todo cuando se van a hacer levantamientos de campo. ¿Ok? Porque es mucho más ligero para llevar y adicionalmente es más rápido para hacer los trazos. Fíjense que este isométrico lo hicieron a mano alzada sobre el papel isométrico. Estos son maquetas electrónicas. En las maquetas electrónicas podemos ver ya cada una de las tuberías con un gran detalle y una gran definición. Y la misma maqueta genera el plano isométrico. Y por último, nosotros vamos a nombrar cómo lucen los planos isométricos cuando están dibujados sobre AutoCAD. En este caso se utilizó AutoCAD 2014 para hacer este gráfico que tenemos acá. Entonces bien, los invito a ir a nuestra aplicación práctica de cómo hacer planos isométricos utilizando AutoCAD. Ok, bienvenidas a la parte práctica de nuestros Online Tips. En este caso vamos a dibujar o vamos a aprender cómo se dibuja una línea isométrica o cómo se dibujan los planos isométricos utilizando AutoCAD. En este caso yo estoy utilizando una versión de AutoCAD 2014 que está en español. Lo primero que vamos a hacer es el cursor, el cual podemos visualizar acá, se encuentra de manera recta, es decir, alineado con los C de coordenados X y Y. Lo primero que voy a hacer es girar el cursor, recordando que para AutoCAD cuando yo dibujo planos isométricos no estoy dibujando 3D. Simplemente estoy desfasando 30 grados con respecto a la horizontal para dar la sensación de que estoy dibujando en otra perspectiva. Ok, como dato importante, generalmente yo costumbro trabajar con software que estén en inglés, por lo tanto los comandos que utilizo están en inglés. Acá los comandos están en español. Si yo quiero utilizar comandos en inglés y trabajar con comandos en español, lo que debo hacer es utilizar un guión bajo y el guión tal cual como que el programa estuviera en inglés. En este caso estoy utilizando el comando DS, que son Drawing Settings o parámetros de dibujo. Le doy Enter y de esta forma voy a lo que es la parte de tipo de referencia. En este caso está activada la resolución rectangular y nosotros necesitamos que esté en resolución isométrica. Le doy a aceptar. Fíjense cómo cambió el cursor. Si lo coloco hasta acá, el cursor está de pasado. Con la tecla F5 yo puedo hacer que el cursor gire. De esta manera voy a tener la diferente perspectiva cuando digo las líneas. Iniciemos. Una línea. Toco la línea. Hago clic en un punto y me desplazo. Ahora vamos a activar el modo orto o el modo ortogonal para que las líneas sean perpendiculares. Simplemente estiro la línea hasta donde necesite. Le doy clic. Ok. Voy a la derecha. Le doy clic. Le doy clic. Le doy clic. Le doy clic. Escape y termine la línea. Si quiero construir otra, es exactamente lo mismo. Empiezo línea. Línea. En este caso pudiera girar el cursor. Voy hacia abajo. Me desplazo. Voy hacia abajo. Giro el cursor. Siempre el cursor se gira con F5. Y cierro la línea. Es importante destacar también que los planos isométricos no son hechos a escala. Por lo tanto, típicamente dibujamos sin proporciones. Simplemente lo mostramos. Yo tengo acá ejemplos de planos isométricos. En los cuales podemos ver que el dibujo, o como tal, el plano isométrico es la parte interna. Ok. Encerrado siempre en un formato. Y adicionalmente tiene una lista de materiales. Otro recurso que podemos utilizar para dibujar planos isométricos son librerías o bloques como estos que tengo yo acá. De fíjense, podemos fácilmente tomar un bloque. Y tomamos un bloque. Simplemente le doy copiar. Pudiera cortarlo también, pero no me interesa alterar la plantilla. Le doy escape y ya tengo acá un codo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, simplemente si quiero representar esto como una tubería. Dibujo una línea. Y dibujo otra línea que parta del centro. De acá yo tendría una línea que tiene una perspectiva isométrica. En este caso es la conexión de una tubería con un codo que está soldado a tope. Entonces bien, espero que les haya servido esta pequeña inducción que forma parte de nuestro online tips. y que adicionalmente es parte de lo que ven en nuestros cursos de lectura y revisión de planos de tubería. Un placer haber estado con ustedes nuevamente. Mi nombre es el ingeniero David Rivas. Y recuerden visitar para nuestra programación de cursos nuestra página www.acadia.com.be Gracias. 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 Gracias.